bienvenidos pilla amigos hoy estoy con atole y con churro vamos a conocer un más de ellos dos de momento voy a comenzar con atole vamos a dejar al churro por aquí ahora si llegó el momento vamos a empezar con atole atole es la cisterna más chirris de chamoy y tiene un manejo muy torpe de la lengua del agua antiguo aguqué aguró aguchá agumoy quiero a chamoy además contiene dos piezas que son la muñeca y la mascota su peor trauma está traumada porque no tiene pecas y obliga a su hermana chamoy a que se las pinte con marcador inedeble además chamoy le teje en punto de cruz el clásico gorrito peruano tipo chavo a churro y atole les encanta estar juntos no se pueden separar viven al estilo siamés aunque son cuates agumá agumí agulá traducción en español mamila cuando churro empieza una frase atole lo ve con admiración y la termina aunque no lo entendiera atole adora a los bichos por lo que los adopta y hace autopistas para jugar con ellos a las carreritas también tiene un trapito con olor sospechoso que no deja que se lo laven peligro atole nació con intolerancia a la lactosa por esta razón el lácteo no es su mejor amigo es súper chillona y más cuando la separan de churro por lo que chamoy dipea su chupón en chilito para mantenerla callada otros datos curiosos de atole desgraciadamente sus movimientos aga fueron poco prometedores su gateo es lento pero coquete le raya la música de banda y ver novelas en la tv es súper fan de la nutelux y el yakul saborea hasta el último bocado sin piedad alguna no salió tan brillante como sus hermanos pero es muy artística y simpática por eso va a y borín para ver si se le pega algo de inteligencia ahora sí sin más preámbulo no les hago esperar más vamos a abrirla hola lola sí 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 en un momento ya la vamos a abrir anda no me entretengas como ven está ya lista es preciosa aunque sí es monísima ahora hay que liberarla de la cajita así que les decimos las palabras mágicas pim pam pum ah ahora sí ya tenemos atole ya tenemos aquí vamos a verte hoy es muy lindísima tiene unos moñitos de color marrón súper bonito con sus lazitos rosas unos ojitos marrones chulísimos y además tiene una camiseta con puntitos rosa y una digamos que una braguita o un shorts puede ser en color morado súper bonito de momento vamos a dejarla por aquí ahora sí vamos a ver a su mascota aquellos bichitos que va recogiendo porque le encantan hoy qué bonita bueno entre bonita y da un poquito de miedo la verdad pues es amarilla con los otros saltones y además tiene dos colmillitos es como una especie de vampiro o algo así y tiene también las antenitas es súper bonita pero tenebrosa hola lola ay pero que dicho tan feo es ese ah sí que te parece pues te come te come te come churro tus churros churros es el bróder más picolino de chamoy además maneja muy bien el lenguaje del aguante contiene dos piezas, el muñeco y unas gafas su comida favorita es muy propio al comer y nunca pierde el estilo prefiere los alimentos a base de zanahoria y espinacas porque tiene la creencia de que así tendrás más intelecto chamoy dipea su chupón con chilito para mantenerlo tranquilo peligro es alérgico al polvo de cucaracha estos pequeños bichillos que vemos aquí y hay que aplicarle una crema como cura esta que tiene aquí que se llama cremiux les encanta estar juntos y no se pueden despegar viven al estilo semestre aunque son cuates cuando churro empieza una frase a tole lo ve con admiración y la termina aunque no lo entienda hago ma hago mi hago la traducción en español mamila churro nació con astigmatismo severo y debe usar sus lentes de fondo de botella de lo contrario no se lo quita para pensar en sus fórmulas está rayado con su look intelectual churro es de música clásica y ve documentales antes de dormir nació con un look de caballero ingrés razón por lo cual usa corbatín otros datos culturales se llama churro porque fue un verdadero churro ya que solo esperaban a tole y oh surprise venía el varón a su corta edad ya se sabe la tabla del 0 pero no la pronuncia al nacer sus movimientos agar fueron muy precisos y elocuentes fue seis mes y no gati a tipo flash nunca llorado desde que nació chamoy le teje en punto de cruz el clásico gorrito de peruano tipo chavo y le da repeluje el gecko pues cree que es sobrino de barney pero en verde evacúa en tono medio verdoso debido a su alimentación churro peligro churro nació con reflujo y vomita seguido por lo que hay que darle su medicamento antivómito y a forciori dormilo en vertical baja jimborí para estimular su gran inteligencia así conocemos mucho más de churro pero lo la que estás haciendo ha sacado turno en la caja a muy bien muy bien gracias lola por ayudarme ahora sí ha llegado el momento de liberar al muñeco así que vamos a decir las palabras mágicas y muy bien ya lo tenemos fuera de su caja bueno amiguitos ya lo tenemos aquí como ven tiene unas gafitas en color verde los ojitos en color azul y un corbatín rojo que lo hace ver como un caballero inglés tiene un pañalito en color verde además la cabecita se puede girar tiene unos pelitos muy graciosos en color marrón y podemos retirarle las gafitas cuando queramos y dejarlos sin gafitas o también se la podemos colocar cuando lo deseemos introduciéndolo en estos orificios que tiene por aquí y ya se verán nuevamente como todo un chico intelectual ahora vamos a dejarlo por aquí y vamos a ir en búsqueda de su hermanita a tole pues ya los tenemos aquí a churro y a tole mira Eli, que intelectual me veo Lola, intentas parecerte a churro con gafas de sol ah, es que te quieres ver intelectual bueno, la verdad es que te ves bastante genial luces monísima pues me voy a seguir estudiando alfabeto adiós coloreando. Muy bien. Está quedando súper bonito. Hago yo. Hola chicos. ¿Qué les parece si les cuento un cuento? Para irnos a la cama. ¿Qué son esos? Son cucarachas. Ven Churrito, tengo que echarle ahora la que me uso. Por culpa de esas cucarachas malas. Polita, ¿qué ha pasado por aquí? Chamoy, Churro, Atole, he escuchado gritos. ¿Necesitan ayuda? Estaba por ponerle la crema a Churro. ¿Ah sí? ¿Qué ha pasado? Han estado por aquí unas cucarachas y ahora Churro tiene alergia. ¡Oh! ¡Qué horror! Ven Churro. Vamos a ponerte la cremita. Ven Churrito que te lo coloco por toda la carita. En la cabecita, aquí por debajo de la boquita. En la frente. Vamos a retirarte las gafas. Para colocártela mejor. Por todo el cuerpito. No te quedes sin nada de cremita. Muy bien, ya estás casi listo. ¡Uy! Esas cucarachas malas. Te rociaron de su polvo. Ahora vas a estar mejor, no te preocupes. Chamoy ha hecho un buen trabajo cuidándolos a los dos. Vamos a colocarte tus gafitas. Ya estás listo. Ahora, ¿qué les parece si los acostamos? Que ya es hora de dormir. ¡Listo! ¡Ya están los dos acostaditos! ¡Muy bien! Chamoy ya se va a ir a su habitación. Y los va a dejar aquí durmiendo. Esto es todo por hoy, pilla amigos. Aquí dejo a Churro y a Tole durmiendo. Y ya Chamoy se ha ido a su habitación. Nos vemos en la próxima. Recuerda, suscríbete a mi canal. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete a mi canal! 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 ¡Suscríbete a mi canal!